Todo ojo le verá De las reyes de toda majestad Y se abren los cielos Todo ojo le verá Y que ven en las luces Joderos y santos Buscado en un caballo blanco De las reyes de toda majestad Y se abren los cielos Todo ojo le verá El que ha de venir De cura El que ha de venir Su cumplimiento Está cercana Su cumplimiento Está cercana Y que ven en las luces Joderos y santos Buscado en un caballo blanco De las reyes de toda majestad Y se abren los cielos Todo ojo le verá Y que ven en las luces Joderos y santos Buscado en un caballo blanco En el reyes de toda majestad En el reyes de toda majestad Se abren los cielos Todo ojo le verá Tercigposition Joderos y santos Es que ven en las luces En el reyes de toda majestad Poteroso y santo Montado en un caballo blanco Que el rey Jesús en toda majestad se abren los cielos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Buscad en un caballo rato Que el rey Jesús en toda majestad se abren los cielos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Tú debes vivir en las nubes, poloneros y santos Gracias.